¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Soy Olga Villarreal, soy de La Lunada, somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy les traigo una rica ensalada, los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos una ensalada con pasta integral. Los ingredientes que necesitamos son pasta integral, dos tajadas de jamón vegetariano cortado en cubitos, medio aguacate cortado en cubitos, media taza de maíz tierno cocinado, dos cucharadas de pimentón cortado en cubitos, sal y pimienta al gusto y hojas de albahaca para decorar. Para el aderezo necesitamos tres cucharadas de aceite de oliva, dos cucharadas de jugo de limón, media cucharadita de cáscara de limón rallado, una cucharada de melado de panela, una cucharadita de tomillo y sal y pimienta al gusto. Bueno ya vamos a comenzar a preparar nuestra ensalada con pasta integral. Es importante que consumamos siempre la pasta integral, el arroz integral, el pan integral, todo lo que sea integral para que nos ayude a nuestra digestión porque tiene mucha fibra. Entonces si ustedes sufren de pronto del colon, si sufren de extrañimiento, es mejor que consuman estos alimentos integrales. Integrales quieren decir que está hecho con el trigo entero. En este caso esta pasta es de trigo, de trigo integral. O sea que tiene todo su salvado, tiene todo su fibra, su germen de trigo, tiene todo. Entonces ahí nos va a ayudar mucho más para la digestión. Bueno entonces vamos a cocinar la pasta, como diga, en el paquete. Son en agua hirviendo aproximadamente 10 minutos y luego con un poquito de sal. Luego la sacamos, la dejamos enfriar y ya la tenemos lista para usarla. Hay diferentes tipos de pasta. Está la pasta que viene en codito, en estrellitas, en conchitas, la que ustedes quieran. Hoy vamos a utilizar esta pasta integral que tiene un rico sabor. Es mucho más saludable como les cuento. Bueno, vamos a usar también un jamón vegetariano. Este jamón está hecho con verduras. Algunos traen soya, otros traen leguminosas como garbanzos, lentejas, fríjoles y esta es una de las proteínas que podemos consumir. Nosotros los vegetarianos lo consumimos o ustedes si están en ese proceso de cambio, pueden un día a la semana comer proteína vegetal para que su organismo descanse un poco de la carne. Si están consumiendo carne, esta proteína les ayuda a dejar descansar un poco su organismo. Vamos a ponerle verduras, pues aquí hay aguacate y maíz y pimentón, pero pueden agregar las verduras que ustedes quieran. Como siempre les digo, pueden cambiarlo por las verduras que más les gusten, quitar algunas si no les gusta. Lo importante es que empiecen a mezclar verduras para que también sea uno de los alimentos que ustedes consuman, pues de una forma regular para obtener una buena salud. Siempre nuestro objetivo es ese, brindar diferentes recetas saludables para que tengamos una buena salud, pues para que empecemos a cambiar hábitos y empecemos a mejorarnos si estamos mal o a mantenernos muy saludables si estamos bien. Entonces empecemos a cortar este jamón en cubitos. Todo lo vamos a cortar en cubitos y lo vamos a mezclar. Aquí en esta tazita mezclamos todo. También pueden ponerle unas salchichas. De pronto no consiguen el jamón fácil, entonces le ponen unas salchichas vegetarianas. Y tienen una rica ensalada para que la lleven a la oficina, de pronto de un almuerzo ligero, que quieran almorzar así algo rico, nutritivo y fácil de preparar, pues aquí tienen ya la solución. Vamos a mezclarle el pimentón. Le vamos a mezclar el maíz. Todo está previamente cocinado, aquí el maíz cocinadito. Y dejen siempre en la noche anterior cosas listas para que al otro día, pues les quede más fácil de pronto alistar todos los ingredientes y preparar su almuerzo de una forma rapidita y fácil. Bueno, vamos a cortar este aguacate en cubitos más pequeños. Bueno, si lo corto como lo iba a cortar, así nos quedan muy gruesos. Entonces mejor lo vamos a cortar aquí por la mitad para que no nos quede tan grueso. Mezclamos. Vean lo rico que se ve así. Los horos vegetales mezcladitos. Y ahora le vamos a poner la pasta. O sea que aquí tenemos los tres grupos de los que siempre les hablo en los programas. El grupo de los constructores que son las proteínas, o sea con el jamón. El grupo del alimento energético, que es el carbohidrato, aquí sería la pasta. Y tenemos el grupo de los alimentos reguladores, que son las frutas y las verduras, las que nos dan vitaminas y minerales. Entonces, vean, tenemos los tres grupos para que tengamos una alimentación bien balanceada. Bueno, aquí esta pasta ya está. Vamos a preparar el aderezo para que se lo pongamos, podemos ponérselo inmediatamente y servir. O si no, lo servimos así y cada persona que le ponga la cantidad de aderezo que quiera. A veces a algunas personas no les gusta el aderezo, les gusta comerse las verduritas así o la ensalada así solita. Entonces, vamos a poner acá y vamos a mezclar aquí todos los ingredientes de la vinagreta. Entonces, vamos a poner el aceite. Le vamos a poner, este es el melado de panela. Vamos a ponerle sal. Aquí la ensalada no tiene sal. Este es el tomillo. Vamos a dejárselo así. Pimienta opcional si les gusta. Y acá vamos a sacar un poquito de ralladura de limón para darle ese toquecito como cítrico. Entonces, recuerden que siempre que rallamos, tenemos que irle dando vuelta al limón para que no saquemos sino la parte verde. La partecita blanca no. Nos pueden encontrar en nuestra página web. Estamos en www.latiendanaturista.com En www.lalunada.com Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Además, nos pueden ver en Facebook. Estamos como La Lunada, Tienda Vegetariana. O nos pueden visitar en nuestra tienda. Estamos en Galerías en Bogotá. Ustedes llegan, nos saludamos. Qué rico conocerlos. Muchas personas han venido aquí. Pueden ver nuestro teléfono también en pantalla. Por eso nos quieren llamar. Y además, si quieren repetir este programa, nos pueden ver en nuestro canal de YouTube. Nos ven como Hogar TV Channel. Hay muchos medios por los cuales nos podemos contactar. Muchas personas me escriben, me hacen preguntas. Y pues ha sido muy bonita ese encuentro con las personas que siguen el programa. Bueno, vamos a ponerle aquí la ralladurita de naranja. De naranja no, perdón, de limón. Y se la vamos a agregar porque esta la vamos a consumir ya. Entonces mezclamos. Ya le empieza a dar brillo, ya le da más sabor. Y ya tenemos lista nuestra ensalada. Pues listo, terminamos. Solamente nos queda emplatar. Vamos con un poquito de limón. Nos queda emplatar y ya pasará la mesa. Bueno, aquí me hizo falta ponerle unas gotitas o una cucharada del jugo de limón. Vamos a ponérselo acá. Esto le da mucha frescura. Vamos a pasar a un plato bien bonito para pasar a la mesa. Y para invitar a todos nuestros familiares a que degusten esta rica ensalada con pasta integral. Listo. Bueno, pues esta receta del día de hoy fue bien fácil, muy rica. Y los invito a que la preparen. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos visto en el día de hoy. Espero que nos busquen nuevamente en nuestra página www.lalunada.com que nos envíen sus fotos de las preparaciones que han aprendido en este programa. A nuestro Facebook nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana. Y además que nos vean en nuestro canal de YouTube. Nos pueden ver en Hogar TV Channel. Bueno, claro que sí. Aquí los espero en La Lunada en Galerías en Bogotá. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones. Gracias por acompañarme. Hasta pronto. Chau. Chau.